En Perico, de hecho, tenemos también previsto la adquisición de algún lote y la construcción de una sucursal nueva, porque creemos que además es una localidad que se presta para eso, ha crecido mucho y también tenemos, por supuesto, la demanda de los habitantes de Perico. Tenemos previsto también ampliar la red de cajeros automáticos. Es una inversión súper importante para nosotros, pero realmente creo que esta coyuntura así lo merita y esa es la idea. Si tenemos que tener en cuenta que, digamos, lo que nosotros estamos trabajando con todos estos desarrollos como Mi Macro, como Viumi, digamos, todas estas alternativas que tenemos la posibilidad de hacer un blanqueo de autogestionarte, de abrir una cuenta sin tener que ir a la sucursal, lo que buscamos es justamente eso, que digamos, minimizar los riesgos en el contacto con el cliente, que el cliente se pueda autogestionar y la red de cajeros automáticos sería un complemento. Pero en realidad, si uno usa la tarjeta de débito, si uno, si el comercio se bancariza y tiene Viumi como opción para cobrar, no debería haber un circulante de efectivo, ¿no? Es todo un cambio de cultura que tenemos que potenciar, que ayudar, ustedes con los medios ayudarnos, nosotros también trabajarlo, para que de poco el cliente se vaya acostumbrando al uso de la tarjeta de débito y a prescindir del efectivo, ¿no? Pero bueno, digamos, complementando esto, nosotros tenemos una responsabilidad social vinculada a esto y es acompañar a la necesidad del cliente y por eso tenemos este plan de ampliación de redes de cajeros automáticos. Gracias. 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 Gracias.